Regando flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Las flores de mi jardín Las dedico para ti Azucenas y gardenias Y perfumes de alegría Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la culpa De cual de los dos será Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Ritmo, tambor, y flores Ritmo, tambor, tambor, y flores Pero, Papo Luca otra vez Hasta hoy ¡Suscríbete! Souscríbete 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 Souscríbete